Hola, soy Dani El Rojo, también conocido como El Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al Barrio Al Rojo. Hola amigos, chavales y chavalas y gente que me está mirando qué ganas tenía de estar otra vez con vosotros aquí, en el Barrio Al Rojo. Hoy os traigo a una persona que va a estar en anónimo, tenemos que respetar los gustos de cada uno, pero que igualmente nos va a dar su testimonio. Sabéis que he solido ir trayendo a personas de toda índole. En este caso, y mire, me quito las gafas para que os mire a los ojos. En este caso, os traigo una persona que es normal, al decir normal, es que no ha sido delincuente, que ha ido trabajando toda su vida en lo que ha podido, pero en un momento dado hizo, que es lo que nos va a explicar, un acto que sí, que es un delito, pero vosotros luego decidiréis si se merecía cárcel o no se merecía cárcel, o todo lo que después ha venido. Y aquí, como os he dicho, va en anónimo, y yo le llamo, hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, buenas. Encantado. Me ven cuatro personas, así que no te preocupes. La realidad es lo que he dicho, que tú eres un trabajador, pero que no eres delincuente. Explícanos qué delito es lo que te cogen. A mí me acusaban por robo con intimidación con armas blancas. Esa es la acusación. Sí. ¿Por qué al final, siendo una persona relativamente, que no eres delincuente habitual, llegas a la cárcel? Pues en verdad, a lo mejor por falta de dinero, o por alguna ocasión de conseguir dinero fácil, rápido, y te ofrecen a lo mejor hacer una cosa que tú ves que en cinco minutos te puedes ganar un dinero que no te lo ganas en ocho horas trabajando. Y pues... ¿Y cuál fue? Yo, hacerle el puente a una moto. Yo, encontramos una moto, pues hacerle el puente para poderla vender al día siguiente un amigo. O sea, que yo solo era como un intermediante, ¿no? Pues yo te la enciendo, que se pueda entender la moto y te la llevas. Y todo esto, pues, se hizo una pelota. O sea, pues, de a donde nos llevamos la moto, era acercada a donde nosotros estamos siempre habitualmente. ¿Qué pasa? Que el gran fallo fue volver, no vuelvas a donde has hecho un delito. Y volvimos, pues, tranquilamente, como si no hubiera pasado nada. Pero ¿qué pasa? De que, claro, fue la casualidad de que se acercó una pareja y preguntando por el tema de la moto. Y ¿qué pasa? De que te haces el loco, ¿no? Porque dices, yo no sé nada. Pero da la casualidad de una persona que, encima, es amigo mío, que iba borracho, y un conocido mío dijo, ah, no sabrás tú algo, seguro que has sido tú. Y ahí, ¿qué pasa? De que yo llevaba una herramienta que me podía comprometer. O sea, si venía la policía, a mí me podía comprometer la herramienta que llevaba encima y no era mochila. Pues, ¿qué pasa? Yo me asusté, también iba debido, no supe reaccionar y la reacción fue, pues, correr. Sí, si corres ya estás diciendo que eres culpable. Claro. Al menos es lo que pienses. Pero ahí, en ese momento, aún no había policía, ¿no? Era la pareja. Sí, era la pareja que decía que iban a llamar a la policía. ¿Y cómo aparece la policía? No, no apareció. Yo me fui corriendo para mi casa y ser en un sitio donde me conoce la gente, ¿qué pasa? La gente, pues, habla y se enteran. Y me llegan mis oídos de que la persona de que le hemos, bueno, un hurto, porque en teoría es como un hurto, ¿no? Eh, pues, ¿qué pasa? De que llegan mis oídos de que tenemos un amigo en común del chico. ¿Al que le habéis robado? Sí. O sea, y se pone en contacto conmigo. Y Iván me dice, oye, que ha pasado esto y lo tienes que solucionar. ¿Por qué? Porque te están buscando y te van a hacer daño. Claro, imagínate yo una persona que, entre comillas, no me he peleado mi vida, que te estén diciendo que te están buscando y te van a hacer daño. Pues, intenta, pues, serenarte e intentar, pues, solucionarlo. Y yo creo que hice lo que tenía que hacer. Yo, pues, llamar al chaval, me pasaron el número del chico. Y yo, pues, me puse un contacto con él. Le dije, oye, disculpa por ayer. Y yo no supe reaccionar. Y no sabía de que teníamos un amigo en común. Pues, yo sé dónde está la moto. Yo te la devuelvo, porque yo sabía dónde la habían dejado. Lo que pasa es que yo no sabía de que si se la habían llevado o no. Que eso fue mi gran fallo de no. Yo quedé con el chico y no confirmé de que la moto estuviera ahí. ¿Qué pasa? Se la habían llevado. ¿Y qué pasa? De que ya estaba ahí con el chico. Pero, bueno, ¿qué pasa? De que yo, al tener un amigo en común, yo estuve a gusto con él. En ese momento, una conversación como me he equivocado y ya está. La moto va a aparecer. Sí, sí. Y en esta de que estamos hasta tomando algo en un bar. Y en una de estas de que sale, no me di cuenta. Yo salgo, me voy a fumar un cigarro y ya llegó la policía. Y que al suelo, al suelo. Llama a la policía y vienen a detenerte. Y como tienes todo eso, no importa que sea el primer delito y entras en la cárcel. Imagínate, mi primera detención, desubicado. No sabía, encima, un poco mamado. Que no me estoy riendo, sino me sonrió del momento. Desubicado, colocado y en la comisaría. Y la primera vez. Me estaba ubicando y me estaba riendo. Y todas las personas que han estado detenidos, saben que, hombre, yo creo que se pasa bastante mal. Y yo, en mi primera experiencia en el calabozo, no se lo deseo a nadie. Estuve dos días sin comer nada. Y preocupado, porque decía, ¿qué va a pasar? Porque no sabía aún lo que me iban a pedir. Claro, pero todo el mundo me decía, tú tranquilo, niño, es tu primera detención. Tú sales. Como si fueran jueces. Sí, sí, tú tranquilo, niño, que sales. Y yo, pues, al ser la primera vez, digo, hostia, pues, robo con intimidación con arma blanca, no sabía cuánto pedían por esa pena. Pues yo digo, hombre, nunca está detenido. Yo, pues, saldré. Y nada, al segundo día de estar en las Corts, y nada, y cuando me toca a mí subir, subo y me dice la fiscal de que me pedían cinco años y ingreso en prisión por riesgo de fuga. Y yo nunca he estado detenido, nunca he salido de Cataluña. Disculpa un momento, antes el delito lo has dicho, que te acusaron de... De robo con intimidación con arma blanca. Con arma blanca, ¿de dónde...? Dice que le saque un cuchillo a la pareja, pero yo te digo, si tú le sacas un cuchillo a una pareja, te dan las llaves, no le haces el puente a la moto. Y qué pasa, de que yo, pues, no sabía cómo reaccionar ni nada. Y yo, cuando me dijeron, a lo mejor las Corts, abogado de pago o de oficio. Te lo iba a preguntar ahora, porque digo, el que te meta un cuchillo en el atestado es porque no había abogado de pago. Claro. Qué pasa, de que yo tenía un amigo mío que es abogado, lo que pasa es que cuando di sus datos en la comisaría, me dijeron de que no me podía asistir. Que ella me diría, que ya hablaríamos. Y qué pasa, que cuando yo llegamos a... Yo con el chico no había hablado, con mi amigo aún, pero qué pasa, de que voy al Palacio de Justicia y cuando me dicen lo de la pena de cinco años y ingreso en prisión, pues imagínate, me vuelven a bajar a los carabozos. A los carabozos. Y me viene el abogado de oficio y me dice, oye, que tiene que aparecer la moto en una hora. Que si aparece la moto, sales. Si no, o tienes que decir quién iba contigo. Y yo, pues, por no delatar, me callé y... Y para arriba. No va a aparecer la moto, porque yo sabía que en una hora no iba a aparecer ya, pues me lo empecé a asimilar. Qué pasa, de que hasta que no subían a juzgar a todos los que estaban en el carabozos, pues no te llevan. La casualidad de la vida que en el Palacio de Justicia me encontré a un rumano de mi barrio. Oye, ¿qué tal? Nada, que mira de esto. Dice, ah, yo, en libertad. Dice, tú, Ibai. Y digo, yo, ingreso en prisión, tío. Claro, y el chico sabía de que yo, pues, no, 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 es que no me lo merecía. ¿Cómo cuando te enteras que te van a meter en prisión? Porque yo cuando voy a prisión, ya sé que voy a ir a prisión porque he estado haciendo delitos. Claro. Pero, ¿cómo puedes meterte en la cabeza que vas a ir a prisión? A mí, en verdad, todo fluyó. Es que no podía hacer otra cosa. Es que yo, pensando, mira, si te puedo decir sinceramente, ¿sabes lo que pensaba? Cuando me dijeron dónde me mandaban. ¿Dónde? Habrían su uno. Y la casualidad es que yo he tenido un amigo mío ahí mucho tiempo y yo iba cada fin de semana a verlo. Y siempre la voy a pensar, digo, ¿cómo será eso por dentro? Me iba a enterar en una hora de cómo iba a ser por dentro. Y aparte, lo malo es de que la espera del juicio mío era hasta el cabo de nueve meses. ¿Y qué pasa? Que me lo intentaron adelantar, me lo adelantaron luego a los seis meses. Y luego me hizo otro recurso el abogado que te digo de que no me podía asistir. La cuestión que cuando me vino a ver a la cárcel me dijo, es que yo soy el... El abogado que te está denunciando. Y ahí pues, yo lo entendí, claro, pero yo se lo dije, oye, si yo no le saco un cuchillo. Y dice, es que esto ya no se podía retractar. Porque cuando le dijo, oye, tú estás emarronando a uno de mis mejores amigos. Si te metieron cinco años, ¿no? ¿Quién me pedía la fiscalía? La fiscalía, bueno, exactamente. Y luego, por suerte, te fuiste mucho antes, ¿no? Sí. Yo me adelantó el juicio y solo tenía que estar 15 días. Y me dijo, ya está, ahora ya. Pero me vino a ver mi amigo, claro, que era el abogado que iba en contra mía. Y imagínate, mi abogada... ¿Pero 15 días de condena? No, estuve 15 días hasta el juicio. Hasta que me tocó mi juicio. El hombre lo adelantó a los 15 días. ¿Y qué pasa? Que mi amigo me dijo, te conviene decir que te tienes que declarar culpable. Y te voy a hacer una pregunta y me la respondes si quieres. ¿Vale? Es anónimo y tal. ¿Cómo reaccionaste cuando estuve? Los 15 días, porque decimos 15 días, pero son dos semanas que quien sepa lo que es la cárcel, para una persona que no está habituada a estar en la cárcel, ¿te pasó algo fuera de lo normal? Yo me ponía a llorar. Yo lloraba, iba por ahí, llorando, comía, lloraba. Me decían cualquier tontería, me ponía a reír. ¿Qué peor imagen te has llevado de esos 15 días de la cárcel? ¿Qué te ha hecho más repulsión o todo lo contrario, lo que te haya causado más impresión? Sinceramente, el miedo de compartir espacio con tantos delincuentes, asesinos, violadores y de todo.